Con permiso. No pasa si no me das la contraseña. ¿De qué color son las uvas, niña? ¿Moradas? ¡Son moradas! Y de ese color te va a quedar el ojo si no te quitas en este momento, porque al que deberías pedirle una clave es a tu papá que tiene su teléfono desbloqueado. Y no saquen una de esas, tu mamá se vaya a dar cuenta de las conversaciones tan calientes que tiene con la mamá de tu amiga Rebeca. Que por cierto, esa niña ni siquiera es tu amiga. ¿Quieres saber quién inventó el chisme de que tenías piojos para que nadie te invitara a su fiesta de cumpleaños? ¡Rebeca! Así que Oscar no te invitó a la fiesta de cumpleaños, pero sí invitó a las demás niñas. Y eso te duele, ¿verdad? Te duele porque yo sé que Oscar te gusta, pero adivina qué, también le gusta a Rebeca. Así que cuando vuelvas a venir, te vas a arrepentir de haberme pedido una clave imaginaria para aventarme por el tobogán. Así que quítate. Gracias. 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 Gracias.